Hola amigos, soy el gato con superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos, cogeremos el máximo número de caramelos. Intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. Es el momento, estoy preparado, hasta el infinito y más allá. ¡Súper turbo velocidad! ¡Nadie puede conmigo, soy el mejor! ¡Esto está chupado! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súper poder en acción! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Me dijeron que iba a una batalla campal! ¡Y esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Soy más veloz que Flash! ¡El relámpago humano! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos!